El desfile de personas acusadas por haber participado en las protestas contra el gobierno crece cada día en los juzgados de Managua y los departamentos. Al 21 de agosto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Zenit tenía registrados 178 ciudadanos enjuiciados y al 14 de noviembre ya eran 431 los procesados. Según el Zenit, hay 602 detenidos por la misma causa, de los cuales más de 150 no han sido llevados a los juzgados. Por género, son 536 hombres, 46 mujeres y 4 transgéneros. Salvador Marenco, abogado del Zenit, señaló que desde que comenzaron los procesos judiciales a las personas capturadas en el contexto de las protestas, 61 han sido condenadas, 55 son hombres y 4 mujeres, y 28 sobreseídas, 19 hombres y 9 mujeres. De los 602 detenidos, 586 están bajo resguardo carcelario, 14 tienen casa por cárcel y 2 llevan los procesos en libertad. En las cárceles, hay protestantes de 16 departamentos del país, pero la mayoría son de Managua. Con 182, le sigue Carazo con 61, Matagalpa 47 y Masaya 41. Del resto de departamentos hay 30 o menos personas encarceladas por cada uno.